Hemos ido al Madrid Gaming Experience 2017 y os lo contamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de esta semanita de semi-vacaciones, porque no ha sido vacaciones, es que me estaba muriendo viva del resfriado. Ya no hablo como Satán, ya estoy bien, aunque tengo cortes en el labio de la gripe, de la fiebre y todo eso, pero estoy viva, que es lo importante. Pero hay algo muy sorprendente, que no me lo ha pegado a mí. No, se lo ha pegado a todo el resto de personas que se han acercado a mí, pero no, misteriosamente cuando debería ser el primer afectado, duerme conmigo, pero no, no, no se lo ha pegado. Supongo que ya eres inmune. O me viene dentro de unos días, pero bueno, todavía no estoy viendo el todo, pero ya puedo hacer vida. Es lo importante, a veces moqueo y eso, pero puedo hacer vida. Total, que habéis visto, os he puesto aquí un pequeño resumen de vídeo, de la Madrid Gaming Spirit en este año, en vez de hacer entrevistas con la gente directamente y tal, simplemente he grabado un poco global porque había un poco lío, no he podido llevarme la cámara porque estaba hecha mierda básicamente y no, y viendo que el año pasado no se oía la entrevista a la gente y tal, y digo, mira, para llevarme la cámara que se me apague en mitad de la grabación y tal, prefiero no llevármela, grabar un poco así por encima con el móvil y hacer un montaje y a tomar por saco. Es que la cámara es la misma del año pasado. Pero va cada vez peor. La batería cada vez le dura menos, está permanentemente enchufada y no podemos grabar nada ni hacer nada con ella por ahí. Exactamente, así que es malo. Voy a tener que comprar una nueva. Y si lo insertamos, pues no se oye nada entonces, o se ve fatal. Así que era mejor con la cámara. Bueno, el móvil así, volado. Y ya aquí os explicamos en persona realmente lo que vivimos, lo que vimos y cómo fue el tema, ¿no? Que es lo interesante, supongo. Aunque también es muy interesante hacerle entrevistas a la gente, pero ya te digo, para que no se oiga, ojalá en un futuro podamos comprar un equipo mejor. Que la verdad es que me gustaría comprar una cámara buena, que tenga capacidad de meterle micrófono externo, para que se nos oiga mejor a nosotros, porque ya sé que os quejan muchas veces de que no se nos oye bien, porque la cámara es una puta mierda. Y no podemos, porque tampoco es que tengamos mucha pasta, aunque no lo parezca. Nos tenemos un puto duro. Así que está la cosa muy mala. ¿Qué estábamos hablando? Se supone que esto es del Madrid Gaming Experience, no es para quejarnos de nuestra situación. La feria, muy guay, muy guay, fuimos el sábado. Y el domingo, el viernes, no pudimos ir, pero nos lo pasamos genial. Las imágenes que habéis visto estar habéis dicho, hubo poquita gente y tal, sí. Es que lo grabamos el domingo a última hora, precisamente por eso, porque había poquita gente y te podías mover. ¿Vale? Porque el sábado es que era imposible. El sábado había ríos de gente y era imposible grabar nada, porque mirase donde mirase había gente y no iba a merecer la pena. No ibais a ver nada, nada más que cabezas y cuerpos, así que no. Me dijo grabar el domingo, porque hay menos gente, aunque parezca que haya menos ambiente. No es que no haya habido ambiente en la feria, al revés, está petadísimo. Pero así por lo menos veis las cosas, ¿no? Y bueno, vamos a contar así un poquito qué nos ha parecido. Yo la verdad es que esta feria la he visto mucho mejor que el año pasado. El año pasado me pareció buena y este año me pareció mejor, porque la sección retro, que es donde más hemos estado, en el Reto World, ha sido flipante. Igual o mejor que el año pasado, pero la parte moderna sí que veo que ha mejorado bastante. El año pasado se centraba mucho, mucho, mucho en los eSports. Demasiado. Prácticamente no había nada. 90%. Sí, 90%. Prácticamente no había nada de juegos normales. No estaba ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo, ni nada prácticamente. Y este año sí. Este año había Sony, había Microsoft, había Nintendo. Y había un montón más de compañías que no llegan a traer tantas novedades como cuando era Game Fest. Pero sí que han traído cositas. Y ha estado bastante chulo. Yo creo que la cosita va mejorando y seguramente el año que viene traerán más cosas. Y va bien. Me gusta cómo se está desarrollando la feria. Y en mi opinión, guay. Como siempre, lo mejor de la feria, Reto World. Eso sin duda. Pero lo demás está bastante bien. A mí me ha gustado. ¿Tú? Pues prácticamente igual. Yo esta vez te has movido tú más por la parte moderna. Porque yo este año tampoco había nada así que me llamara la atención para ir a mirar. Estaba en Mario Odyssey. Pero digo, no quiero spoileármelo. Además estás esperando tu Switch con el juego. Sí, espero que mi Switch. Mi Switch. Es que me hace mucha gracia. Me tenía que haber llegado el viernes. ¿Vale? Y veo el código de seguimiento. Y me dice que hay un pedido que viene para mí. Pero es una estufa de 90 kilos. Bien. Una estufa de 90 kilos. Que me la envía un tal Juan Panaderu. Yo la he pedido en la snack. Bien. Después de arreglar muchos papeles y tal. Se supone que ya me la van a enviar esta semana. Que no es una estufa. Pero todavía estoy pendiente de que venga el repartidor y abrirlo y que sea una estufa de 90 kilos. Que nos vendría bien porque hace un fresquito. A mí, yo soy más friolera. La verdad es que no sé si prefiero la Switch o la estufa. Porque la Switch es mucho más barata que una estufa de 90 kilos. Pero si está todo el mundo advirtiendo de que estamos en un verano más largo del normal. Hace calor y ella tiene frío. Tengo frío. Soy friolera. Ella está con mi chaquetita. No, no eres friolera. Es que tú dentro del sol tienes frío. Tengo frío. Tengo mi estufa de 90 kilos. Tú la metes en un cohete, lo lanzas directamente al sol y cuando está dentro del sol ya hay que frío hace. Sí. De hecho, yo meto los pies dentro de la chimenea en casa de mis padres. Literal. A llamas. Y yo meto los pies dentro y me siento a gustito. Hasta que se queman los calcetines. Sí, los calcetines arden. Pero a mí me da gustito. Me gusta. De hecho, creo que tengo que poner ahí una foto de los calcetines quemados por debajo. Y yo la mar de bien. Bueno, más cosas. Vamos a contar las cosas una a una, ¿no? Actividades. Había un montón de charlas interesantes. Me hubiera gustado mucho ver la charla de las consolas de SEGA que dio todo Mega Drive, pero desgraciadamente no pudimos. Además, me dio mucha pena porque el chaval es muy buena gente. Ya lo conocimos en Retro Madrid y es genial. Pero no hemos podido verle, así que si nos está viendo le mandamos un saludo. Lo siento, tío. No te localizamos y llegamos tarde al evento. Y cuando ya llegamos ya habías terminado tu charla, así que no podemos ver nada. Y lo que sí vimos fue la charla que dieron en Gaming Ladies, que me gustó mucho, por cierto, sobre Emery, la desarrolladora, diseñadora y tal de muchos de los juegos de Disney y de SEGA. Como Castle of Illusion, Quackshot y tal. Que me gustó bastante, me resultó muy interesante, ¿no? Y me gustó mucho cómo lo hicieron. Marina, que fue la chica que dio la charla, lo dio muy bien. Y yo disfruté mucho en esa charla. También vimos sobre Castlevania, sobre el libro que ha presentado Game Press y también me resultó muy interesante. Bueno, pues, lo que es la charla, bien, la exposición de Aspiri me pareció preciosa, bien, ahí todas sus láminas originales y tal. Se me encogió un poco el alma porque de verlo a él en todas las ferias, siempre allí con todos, porque él se mezclaba con todo el mundo. Verlo ahí a saber que este año está su arte pero no está él y no va a volver, la verdad es que... Además estaba como, no sé, un poco austero todo, ¿no? Estaba allí el mostrador con las ilustraciones y su foto en el centro y... No sé, como que estaba todo muy vacío, la gente como que no... pasaba los ríos de gente al lado y... Pero pues eso es porque la gente no sabe realmente lo que es. Yo la verdad es que me emocioné un poco porque es como... Pero como de verdad que da como pena, ¿no? Da pena, da pena. Aparte del hecho de cómo estaba montado el estanque, no es que estuviera más, sino que la gente pasaba de él. Eso da pena, ¿no? La gente pasaba allí como... La gente no es consciente de lo que tienen allí. Como si hubiera allí, yo qué sé, un póster en la pared, le daba igual todo. Entonces da pena eso. Da pena. Tener un tan gran artista como Jaspiri, poder haber disfrutado de él y pasar, eso es como... Tío, no sabes lo que te estás perdiendo. Y más ahora que ya no estás. Pero en fin... Pues el resto de la exposición de consolas que todos los años ponen, impresionante como siempre. Un montón de arcades para jugar, pinball, que había unos pinballs chulísimos, un pinball de Jurassic Park que me encantaba. Y un montón de cosas muy buenas. La verdad es que esto ha estado bastante bien. Y por supuesto también las tiendas. Que para nosotros no es por el hecho de que sean tiendas, sino que como conocemos a todo el mundo, lo que más nos gusta es ir puesto por puesto saludando a todo el mundo quedándonos charlando con la gente. Que realmente son lo divertido de este tipo de cosas. Por lo menos para mí es lo que más me gusta. Uno no puede ver al gran Bruno Sol, el némesis de la revista de Superjuego, ahí en un puesto pudiendo pararte a charlar con él un rato grande que es un tío como la copa de un pino. Y trolearle con el eco de Dolph. Sí. No sé, hay de todo. La verdad es que ha estado muy bien la sección retro. Pero... Por supuesto que ahora hablaremos largo y tendido de él, Mariano. Mariano. Con su generación Master System. Mariano. Ahora hablaremos largo y tendido de él. También por supuesto darle gracias a Donías por montar el tinglao, como siempre. Que además iba como una moto, el pobre lo veías por ahí pasando. Siempre. Para arriba y para abajo con una cosa o con otra que no paraba y te saludaba así. Poquito que podía pararse a hablar contigo porque es que crees que no puede, que es que tiene muchas cosas que hace, angelito. Él siempre. Pero es que es un maquinar. A Donías hay que regalarle un gorro de estos de Sonic. Sí. Para que se lo ponga a la feria y así cuando pases corriendo, mira a Sonic por ahí. No, es a Donías. Arriba y abajo. Pero que se lo curra muchísimo. Se lo curra a mil. Y no puedo sino darle gracias por todo lo que hace. Porque la verdad es que todo este mundillo tenemos mucho que darle a hacerle por esta feria y por la que comentó el año pasado. Y por todo lo que se desvive por el mundillo y la hacer retro en España. La verdad. Sí. Estuvimos allí también en el puesto de Avalon Fortune. Hay un pequeño proyecto por ahí. Interesante. ¿Verdad? Muy interesante. No, vamos a ver. Tiene cosas muy chulas en general. Sí. Pero... Pero hay algo por ahí para fans de Sonic que... Va a molar. Bueno, si sale adelante os va a gustar. Sí. Más cositas. Pues lo que he dicho antes es que estuve charlando con las chicas de Gaming Lady y me parecieron geniales. Me parece que su iniciativa es muy interesante. Lo de querer acercar al gran público, que las chicas también estamos ahí, que también jugamos y... Que coño, que... Que somos jugonas iguales que los tíos. Eso me parece muy importante. Y todas las cosas desarrolladoras, diseñadoras y de todo que hay en la industria. Que apenas se conocen. Que es lo que a mí... Eso es realmente lo que me parece más importante. Su labor de exposición y de dar luz a todo el trabajo de grandes personas, grandes desarrolladoras que han trabajado en la industria y trabajan en la industria del videojuego. Y que apenas se conocen. Sí, pero... Conocemos a Miyamoto. No de ahora. No, no, de siempre, de siempre, de siempre. Estamos hablando de las épocas, incluso de los 80, 70, de entonces. De siempre, de siempre. De toda la vida, siempre ha habido. Y, hombre... Pasa lo que pasa, ¿no? Que sobre todo con los desarrolladores japoneses, como no les dejaban poner su nombre públicamente, sino que les hacían utilizarse eudónimos para que no les robaran el desarrollador de otra compañía. Es decir, por ejemplo, Yujinaka tuvo una movida bastante notable con Sega con eso, porque no le dejaban poner su nombre en los juegos, como prácticamente todos los desarrolladores japoneses de la época. Y a partir de mediados de los 90, así ya cambió la cosa. Pero claro, todos esos desarrolladores japoneses de para atrás, entre ellos, bastantes mujeres, pues son desconocidos. Prácticamente la gente conoce a Miyamoto y a Yu Suzuki y a Yujinaka y a Kojima y ya está, porque son los que son así famosos. Pero hay cientos y cientos de desarrolladores que algunos han hecho juegos muy importantes y muy famosos. Y nunca nos paramos a pensar que a lo mejor ese juego que tanto te gusta retro, lo ha diseñado una tía. Lo damos por sentado de que lo ha hecho un tío y no. Sí, porque la gente veía los créditos y veía Rui Pérez, Agapite, no sé qué tal, pues todos eran sus eudónimos, no había nombres originales. Y dices, bueno, pero no sé qué es, no sé si es japonés, si es australiano, nada, porque es que ni siquiera te podías guiar por el nombre o investigar. Pues sí, y para ese tipo de cosas, pues la verdad es que estamos bien y también para, digamos, tener las chicas a un sitio donde acudir cuando queremos entrar a temas más serios. No simplemente jugar, obviamente jugar, jugar, comprar, controlar, jugar en tu casa seis puntos. Sino meternos más en la industria, estar un apoyo, porque la verdad es que es complicado. No, es complicado, es complicado entrar en la industria en general, más aún sin emojis, la verdad. Una pena para que haya un respeto. Exactamente. Que la gente comprenda que a lo mejor ese juego que le haya gustado toda su vida, pues oye, a lo mejor lo diseñó una mujer o cualquier cosa, y si lo hizo entonces lo puede hacer ahora exactamente igual. Simplemente respetar, no que ya digas, ay, pues porque lo haya hecho una tía o un tío mejor, no. No, no. Simplemente respetar. Ser conscientes. Hay mucho energúmen hoy en día y mucho que, pues, que a lo mejor, simplemente por enterarse de esto, de que un juego de su infancia lo hizo una mujer, pues a lo mejor coge y lo vende y no quiere saberlo. Hay muchos energúmenos así. Gracias a Dios la minoría, pero es una minoría que hace ruido. Exactamente. Siempre las minorías de este tipo, ya lo he dicho muchas veces, las minorías ruidosas son las que más daño hacen. Pues son las que más se oye. Efectivamente. Pero bueno, tampoco estamos haciendo un vídeo de la Madrid Gaming Experience, no, del machismo a un videojuego, que sería interesante, de hecho ya hice un vídeo sobre este tema, pero... Eso. Eso es otro tema. Que me alegro que las Gaming Ladies tuvieran su stand allí también y pudiera la gente acercarse, ver juegos hechos por mujeres en su stand, poder hablar con ellas y bien. Guay. Bueno, más cosas. Pues... Parte de la... Parte de tienda. Básicamente. Porque desde que se separó el Retro Madrid, hizo plazo. Prácticamente en estos dos... En estas... En dos ferias distintas, pues ha habido gente que se ha quejado de que en lo que siempre ha sido el Retro Madrid, la parte de tiendas y eso, pues casi había desaparecido. Y prácticamente se ha ido. Todos sus puestos se han ido ahora, aquí al Retroworld. Entonces, pues es una parte, quieras que no importante, porque en buena medida, pues eso es lo que ha formado esta subferia, ¿no? Ahora, por suerte, tenemos dos. Y cuantas más mejor. Cuantas más mejor, tenemos el Retro Madrid y tenemos lo otro. Cada uno, pues, a lo mejor aportará su contexto diferente o lo mismo, lo que sea y tal, pero oye, pues mira. Y de hecho, creo que es la semana que viene o dentro de dos semanas, la Big Party en Torrejón, también. Que es otra pequeña feria de Retro, aunque es un mercadillo. No es como esto, que tiene exposición ni como el Retro Madrid. Es simplemente un mercadillo. Pero oye, para la gente como nosotros, que simplemente le gusta ir a ver a la gente, esos sitios, mola. No, aunque no se seguiremos, pero... No, porque está una cosa chula. Está una cosa mala, muy mala. Pero, pero bueno... Está, que quiera y que falla. Digamos que lo poco que daba, de hecho, veremos a ver qué pasa cuando se haga soniforces y tal. No, no tengo dinero para soniforces. Pero bueno, algunas cosillas hemos sacado, siempre nos hacen un buen precio y demás, y sacamos cosas muy chulas. Y ahora os vamos a enseñar aquí algunas de las novedades. Pero vamos, en tema de lo que son exposición de venta y demás de puestos, y eso, pues, lo típico. Lo de siempre. Unos puestos con unos precios bastante bien ajustados y sensatos. Y otros no. Y otros que es que no. Y yo no sé, yo no me voy a meter ya luego cada uno los precios que quiera poner y tal. Porque es la eterna polémica, ¿no? Cada uno pone el precio a lo que quiera. Pero, hombre, había puestos no muy habituales, que no son habituales de feria, de esta, que no nos estamos acostumbrados a verlo, pero es que veía algunos precios y dice, si es que tiene los mismos juegos que tenía el primer día que llegamos, los tiene ahí. No le ha podido salir rentable venir aquí, si es que no ha vendido nada. Y es que los precios, algunos son disparatados. Otros son más comedidos y tal. También es verdad, porque este año, aunque un poco mejor que el anterior, pero tampoco es que se haya vendido mucho. Por lo que hemos estado hablando, pues tampoco ha ido especialmente bien la cosa. Pero, oye, si encima que la gente cada vez compra menos estas cosas en ferias, porque los acaba comprando en otros sitios, a veces a ver qué, pues si encima algunos ponen unos precios ahí que es que ni ebay, pues no sé. O sea, a ver, que ya digo que cada uno puede poner el precio que quiera, pero no sé yo hasta qué punto le saldrá rentable, ¿no? Es verdad. Cada uno haga lo que le dé la gana. Pero vamos, que ver un mismo juego en tres puestos distintos, y no estamos hablando de 10 euros de diferencia, a lo mejor estamos hablando de 50. De diferencia entre el mismo juego en un puesto y en otro. Pues, no sé. Cosas polémicas siempre que pasan ahí en estas cosas. Pero eso yo creo que no merece la vera ni comentarlo, porque es que es la terna discusión y realmente no lleva a ningún sitio. Sí, pero bueno, está bien advertirlo para cuando vayáis a ferias de estas que miréis. Porque nosotros, bueno, nosotros ya porque conocemos a los habituales y sabemos que ponen precios sensatos y tal, y eso es donde más miramos. Pero lo digo para cuando veáis, cuando saquemos aquí cosas, que no digáis, hola, el no sé qué, seguro que te has dejado 100 euros. No. Nosotros vamos buscando, sabemos dónde ya ir al sitio, y eso, lo digo como consejo. Para cuando vayáis a estas cosas. Que miréis bien las cosas antes de soltar el dinero. ¿No? Vimos a gente también, nos saludó bastante gente. Bueno, sí. Eso siempre es mola. Antes de pasar aquí. No, sí, todavía no sé qué cosas que contar, hombre. Venga. Todavía muchas cosas que contar, eso que nos saludamos a gente. Nos encontramos con algún fanal del canal, sí. Sí, que fotógrafo y tal, nos estuvo hablando con nosotros un rato y más gente. La verdad es que nos saludó bastante gente y mucho y mola. Eso mola. Siempre. Volvemos a decir, si nos veis por ahí en algún sitio, nos gusta que nos paréis y charlemos. Porque eso está guay, nos gusta conocer a la gente y hablar con la gente y eso. Así que a todos los que hemos saludado y nos hemos saludado, gracias. También más cosas interesantes. Bueno, pues también me gustan las cosas que no son de juego, como las fuentes de chocolate. Para mí son muy importantes. Bueno, eso estaba en la parte manga y demás. Sí, pero es que había un olorcito en tu recinto, a chocolate. Y pasabas por los lados, esas fuentes de fondue. No las probé, porque te arreglé. Pero es que esos olores, y tú los veías, te quedabas en bobo mirando el chocolate que hay. ¡Ay, Dios! ¡Ay, un chocolate! Es que no se puede resistir a estas cosas. No los probé, porque sí fui fuerte, pero... ¡Ay, que yo quería meter la cabeza en todas las fuentes! Bueno, pero tus gocherías ya son otro tema. Pero, pero... ¿Qué más gente conocimos? Mucha. Pero había algunos casos. Ya se ha quedado en blanco. Ya se ha quedado... Ya me he quedado pensando en el chocolate. El problema es ese, que se le va la mente al chocolate, y ahora mismo está pensando en quién hemos conocido, pero ya solo me da imagen de una fuente de Kinder Bueno. Solo estoy viendo eso, y lo más que se me vienen son las guiozas de manzana, que también estaban muy buenas. Pero es que... ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué tienen que poner cosas tan buenas? Dios mío. Había unos perritos, perritos cuatro quesos, que eran pan, como si fuese una pizza cuatro quesos, y dentro una salchicha. ¡Ay, Dios! ¿Te puedes entrar en el tema de la feria y dejar la comida al lado? ¡No! ¡Venga! ¡Comida! Está fatal. Y acabo de almorzar, hambre, no tengo, pero... Pero, Dios, qué cosas más buenas. Bueno, vamos a empezar a enseñar juegos, porque si no, aquí se va a ir la pinza completamente, y no vamos a ningún sitio. Toma, empieza enseñando tus cartuchitos de Moyadvan, que es lo que a ti te gusta. Me gustan los cartuchitos. A ella, cuando vea una caja de cartuchos, así, lo típico de cartuchos sueltos de Game Boy Advance, le gusta meter la cabeza adentro y... Y de Game Gear también. Y de buscar. Sí, de portátil en general. Pues bueno. Este cartucho que tiene toda la pegatina rota es el WarioWare, el primero. Sí. Que va a costar más que cinco euritos, así que me ha salido bien. Aunque tenga la pegatina fea, me da igual, yo lo quiero para jugar. Así que, guachi, mola. También esto, que ha sido todo un descubrimiento, porque sabía que existía, había visto fotos, pero nunca lo había visto en movimiento, y me ha flipado. Sí, técnicamente sorprendente. El crédito así de Game Boy Advance, os recomiendo mucho, que aunque sea miréis un vídeo, si lo podéis jugar en el juego, o si podéis pillar juegos, os lo recomiendo mucho, 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 porque es alucinante. No parece que sea Game Boy Advance. Es muy bruto. Muy, muy bruto. Muy bueno. Bueno, un buen buen juego. Bueno, luego tenemos que hablar de la Dilesia de As. Sí. Porque fuimos dos días, fuimos el sábado y el domingo, y el sábado, pues, me viene ella diciendo, he visto X juego, que tú llevas mucho tiempo buscando allí, y yo, ¡ay, vamos, venga! Y sí, pero es que estaba a 40 euros. Era el cartucho suelto y estaba a 40 euros, de lo que estaba comentando antes de los precios, y decía, joder, cartucho suelto de Game Boy. El juego, a ver, el juego en concreto, a ver, es rarete, mola un montón, pero tampoco es que sea un objeto de deseo de la gente, o una super rareza de estas que valen cientos de euros. Entonces me extrañó mucho. Y ahí, no, pues 40 euros, digo, bueno, pues nada, será otro de los sitios estos en los que se les ha ido un poco lado ya con los precios, ¿no? En los que ves un, yo qué sé, un Sonic 1 a 50 euros, cosas así. Bueno, pues, volvemos a casa, ¿no? Y empieza ella a pensar, y dice, a ver, oye, a ver si es que el de 40 era el que estaba al lado, y no el que yo vi, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó con tu dislexia? Que no me puedes poner la M y la P y la B al lado, porque las confundo. El precio, el que estaba a 40 era otro que estaba al lado, que era el Ghostbuster este, el String Ghostbuster, que eso sí que es raro de cojones de Game Boy, bastante raro y difícil, entonces creo que este 40 era perfectamente el cartucho, y el que estaba, el que yo quería, que llevo años detrás de él, eran 12 euros. ¿Verdad que sí? Por suerte lo conseguimos, volvimos al día siguiente y, miradlosamente, nadie se lo había llevado, y aquí está. Ahí está, el R-Type DX. De Game Boy, el juego de Game Boy que me ha estado buscando. Llevo años detrás de él, y tú comprendiste ayer, ¿por qué? Es una pasada. Tú como coleccionista de Game Boy, que no lo conocías de oídas y tal, lo viste ayer en movimiento. Es una pasada. Esto es un espectáculo, ¿eh? Esto es un espectáculo. Y dice, bueno, claro, sí, claro, es un R-Type, pero es que está muy bien. Es el... En Game Boy salieron el R-Type 1 y el R-Type 2, pero bueno, en blanco y negro, su época normal. Bueno, pues esto es una recopilación de los dos, el 1 y el 2, pero coloreados a Game Boy Color. Y muy bien coloreados, además. Muy bien coloreados. Pero lo mejor es que también le meten cambios, y además puedes elegir entre los originales, en blanco y negro, o sea, el original de Game Boy tal cual, la misma ROM original del 1 y el 2, o estas remasterizaciones, y además tienes un modo, que es el modo R-Type DX, que lo que hace es que los fusiona. Combina el R-Type 1 con el R-Type 2 en un solo juego. Vamos, es espectacular. Y técnicamente mola un montón, como juego de Game Boy, de mata marcianos, es tremendo. Yo creo que es uno de los mejores R-Type que hay, por lo menos en portátil de logo. Y es espectacular, ¿a que sí? ¿Te gustó? Me gustó. ¿Ahora lo quiere ella también? Sí. Pero es que... Vale, vale. Pa' ti, mío, pa' mí, pa' siempre. Qué bueno. Pues ahí está. Si lo veis, 300% recomendable. Sobre todo a poco que os gusten los mata marcianos o R-Type. Ahí está, R-Type DX. Más cositas. Pues me parecieron muchas cosas que llevaba bastante tiempo buscando, por lo menos yo. Toma, este es tuyo. Mío. Señalo tú. Mío. ¿Qué es eso? Este es el panel de Pong. O sea, el Puzzle League japonés original. Este juego, para atrás de aquí a occidente, lo transformaron en Tetris Attack. Y luego, pues la saga Puzzle League ha seguido después con el Pokémon Puzzle League, y etcétera, etcétera. Y ahora simplemente es una saga parte. Y mola. Me gusta mucho este juego. Y con otros nombres también. Puzzle Challenge también lo llamaba. A ser de Game Boy. Sí, en el Doctor Mario, que viene con el Doctor Mario en Game Boy y además también, que lo tengo ahí. Bueno, me encanta la saga Puzzle League y este es el original, el panel de Pong original de Super Nintendo. El típico de... Mira, si se ve aquí. Claro que se ve. Se ve ahí los bloquecitos estos de colores, que lo va rotando y tal para hacerlo desaparecer. Ahí está. Pues este es el primero. Aquí viene todo, el panel de Pong, que le han cambiado el nombre 10.000 veces, como dice aquí así. En Japón se sigue llamando panel de Pong, ¿eh? Sí, en Japón, claro. Pero aquí no. Es como lo que hicieron con Puyo Puyo, pero imaginaoslo varias veces. Muchas. No solo el Doctor Robo de New Machine y el Kirby's Ghost Truck Kirby's Avalanche, sino varias veces lo han hecho. Lo han traído aquí varias veces cambiándole el nombre. Incluso la licencia. No, pues este es el original y a ti te gusta mucho y ya lo tienes. Aquí el de Super Famicom. Y ya que estamos con Super Nintendo, uno que yo llevaba mucho tiempo buscando. Ahí está. El Micro Machines. La versión de Micro Machines de Super Nintendo. Que a día de hoy yo creo que solo me faltan ya la de NES. Que además es la original, la primera. Y la de... El de CDI. Que además el de CDI gráficamente está muy chulo. No penséis algo en plan Zelda o Mario de CDI. No, no. Un juego normal y corriente. Micro Machines. Y bueno, con los cochecitos que hablan que van al Hotel Mario y eso, ¿no? No, no. Un juego normal además con gráfico. Muy chulo. Y este lo buscaba especialmente el de Super Nintendo. Le tenía muchas ganas. Porque es la única versión del primer Micro Machines que tiene modo para cuatro jugadores. No sé por qué. El juego original es de Codemasters. Pero esta versión de Super Nintendo por la Porteo Ocean. Y pues se vieron desmelenar y empezaron a meter cosas y le metieron modo para cuatro jugadores. De hecho, sirve con el multitap de la Super Nintendo. Que lo tenemos por ahí. Que lo conseguimos en Retromadrid hace unos años. Y bueno, pues ahora ya tenemos un juego con el que poder usarlo. Y bien chulo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es muy buen juego. Lo que estuvimos probando allí y tal, me gustó mucho. Los demás Micro Machines en Mega Drive y demás, sí, ya empezaron a meter modo para cuatro. Pero el primero, el uno, solo permitía cuatro aquí en Super Nintendo. Entonces, pues... Porque a mí me gustan los Micro Machines. Podéis entender porque lo estaba buscando. Más cositas. Mira, hablábamos de Puyo Puyo. Bueno, pues también se vino este para casa. El Puyo Puyo, 15 aniversario de DS. Que eso solo salió en Japón. Por supuesto, solo japonés. Este fue uno de los que cayó en el puesto del filtro. Muy simpático. Que le da la gracia de tener ahora por cierta cosa. Un majo, siempre que vamos, siempre hablamos con él un ratito. Y además ya nos conocemos hace tiempo. Este es uno de los puestos que siempre suelen tener buenos precios. Además, es de los más habituales. Pues ahí está. El Puyo Puyo, 15 aniversario. Que últimamente, pues, estoy consiguiendo bastantes Puyos, ¿eh? Sí, está dado por los Puyos, oye. No, no, a mí los Puyos me ha dado siempre. Desde que Cate los Torrobos de mi Machines subía. Luego ya me enteré de que eran los Puyos. Y entonces, a partir de eso, pues, fui consiguiendo huevos. Pero, oye. Pero de repente te están saliendo Puyos por debajo de las orejas. Eso sí, me están saliendo. Me encuentro contando Puyos por todas partes. Y además a buen precio. Tengo por aquí una cosa. Yo no sé si enseñarla ya. Es tú ya. Esa es la leche. Esta la vas a enseñar tú. Esto lo encontré yo en uno de los puestos. Que además también tenía bastante buenos precios. No recuerdo cómo se llamaba. De juguete, no sé. No sé qué. Toy Factory o algo así. No, Toy Factory no. No. ¿Retro juguetes puede ser? No. No sé, era algo de juguetes. Y tenía muy buenos precios. Ese puesto. Estuve mirando. Y además es curioso porque tenía un montón de cartuchos piratas de Mega Drive. Unos típicos bootlegs. Pero, puñeta. Había juegos. Estaba el Mega Man Willy Wars. Estaba el Sunset Riders. El Castlevania. Estaba el Castlevania. O sea, eran juegos de Mega Drive caros. Y estaban a 10 euros el cartucho. Eso es para lo típico. Y si no quieres hacerte una repro porque te destrozaba un juego original. Pero quieres jugarlo. Pero no tienes Ever Drive. Pero no vas a poder pagar o no quieres pagar 100 pavos por ese juego. Claro. Te pillas el pirata. Claro. ¿Dónde vas a encontrar el Mega Man Willy Wars de Mega Drive por 10 euros? Y aunque sea un bootleg, pues mejor que... Yo prefiero un bootleg a una repro. Pero bueno. Además, a veces traes cosas raras. Sí. A veces. Y a veces te encuentras cosas como esta. Que este se daba entre ellos. ¿Qué es eso? Esto. Da el reflejo. ¿No ves? No lo sé. Eso. Sí. Lo que estáis viendo ahí. Ahí lo pone. Super Mario World 64. Sí. De Genesis. Con el logo de Genesis ahí. Y sí. Básicamente es una especie de port. De Super Mario World para Mega Drive. Sí. Hay por ahí vídeo. Está dumpeado. Lo podéis jugar. Sí. Pero sí. Es muy curioso. Y además es que corre bastante bien. A ver. No está el juego completo. Le falta el mapa, por ejemplo. Y... A ver. No es exactamente 100% Super Mario World. Pero se puede... Las físicas fallan bastante. Se ve que es chapucería pirata. Sí. Típico bootleg. Pero oye. Es curioso. Y se puede jugar. Se puede jugar medianamente bien. Y algunas de las mecánicas originales de Super Mario World. Están bien metidas. Y la verdad es que sorprende. Llama la atención. Hay muchos Mario piratas en Mega Drive. Sí. Muchos puzzles. Pero este quizás sea de los mejorcitos. Ajá. Pues mira. Una curiosidad. También que no hemos hablado del stand de videojuegos por alimentos. Muy importante. Con Pablo Avilés. Pues ahí estaba. Además este año llevaba un montonazo de cosas allí. Para que la gente pueda llevar cositas. Tenían también campeonatos solidarios. De Gran Turismo y de Batman. Si mal no recuerdo. Sí. Que estaba muy bien. Pues allí nos fuimos cargando con unos cuantos kilos de comida. Y nos trajimos esta cosita. Que es el Headhunter Redemption. La secuela del primer Headhunter. Que estaba en Dreamcast. Que luego lo portearon también a otras consolas y demás. Pues ahí está la secuela. De Xbox. Para Xbox. ¿Eh? Mira. Das algo de comida allí. Ayuda. Y encima te vienes con un jugado para que. Claro. Lo importante es dejar la comida realmente. Claro. Pero oye. Si te vienes también con algo. Pues mejor. Claro. Exactamente. Y bueno. Vamos a dejar lo de Mariano para el final. Mejor sí. Es que tiene tela. Es que Mariano es. Además que todavía hay muchas cosas que he contado de la feria. Sí. Que como me he puesto a pensar en la comida. Se me ha ido el salto a cero. Y se me ha ido todo. Por eso. Yo voy a enseñar. Por eso. Como la conozco. Y se le va a hacer el salto a cero. Mientras va recuperando la compostura. Y la lógica. Pues vamos enseñando el juego. Ahora vuelvo a pensar en comida. No sepa que he dicho nada. Pues vamos enseñando el juego. Mientras ella se va acordando de otras cosas. Y va eliminando esa fuente de fondue de la mente. Pues bueno. Aquí tengo un juego. Que a cierto doctor. Le va a hacer ilusión ver que lo tenemos. A nuestro querido amigo Spinball. Que le mandamos un abrazo. Que sabemos que vemos de todos los vídeos. Este no lo recomendó él. Insisto que visitéis su canal. Sí. 1, 2, 3 ha jugado otra vez. Se llama. Este juego nos lo recomendó él. Nos dijo que era tremendo. Y dijo que lo estaba buscando. Entonces le encontramos uno por ahí. Se lo conseguimos. Se lo regalamos. Se lo regalamos. Se lo regalamos. Nos lo pagó. No me acuerdo. Pero total que se lo lleva. No me acuerdo. Pero vamos. Se lo conseguimos por aquí. Y se lo pasamos. Entonces. Cuando lo probamos. Aquí. Cuando conseguimos el suyo. Nos quedamos flipados. Pues está chulísimo. La verdad el juego. A ti que es de los que te gustan. A ti. Así de ese estilo. Plataformero. 3D de la época. Nos encantó. Y desde entonces. Pues andamos buscando uno para nosotros. Y aquí está. El Muppet Monster Adventure. De Play 1. Que además es de Saignosis. Nada menos. Con lo que ello significa. Y tú que eres la experta. En las plataformas 3D de la época. ¿Qué te va a decir? Hacío. Muy bueno. Muy muy bueno. Yo creo que de los juegos de Play 1. Que he jugado plataformas 3D. La experiencia más cercana. A lo que podría ser un juego de rare. Es esto. Tipo Banjo. Una cosa así. Ni Spyro que me encanta. Ni Crash. Ni muchos otros buenos. Muy buenos plataformas 3D. Que hay en Play 1. Se me acerca la experiencia de un juego de rare. El Play 1. Excepto esto. Sí. Que no quiero decir que sea mejor peo. Sino que lo que es el gameplay es más similar. Sí. Además está dobla al castellano. Con el doblaje de las voces originales. De los teléñicos. De la que es momento. Y es una pasada. Y mira que mejor para este Halloween. Pues sí. Pues mira. Muy bueno. Juegazo. Hermano. Costó 7 pavitos. Barato. Y que está bien. Es un juego que no es muy conocido. No es caro. Está muy bien. Pues sí. Es un juego de licencia. No se le suele tener en cuenta. Claro. La gente lo ve y dice. Es típico juego para niños y tal. Pues está bastante bien. Bueno. Volviendo con Play 1. Pues seguimos con Play 1. Aquí también. Cayó uno importante. Bueno. Cayeron varios importantes. Ya digo. Este es uno que llevaba. Fácilmente. 10 años tras él. Una cosa así. Prácticamente. Cuanto supe de él. Yo creo que más de 10 años. Puede ser. Que además lo había jugado bastante. Lo había. Lo tenemos descargado en la story. De Play 3. Es de Play 1. De los que había en la story. Y bueno. Yo creo que. Quien nos conozca habitualmente. Sabe el coñazo que yo da con este juego. Siempre preguntando por ahí. Si lo había visto alguien. Si tal. De hecho apareció. Por allí Juan. Si. El de Tech Vía. Cuando estábamos en el puesto. Y dije. Que estoy dando el coñazo con este. Y decía. Ah si. Si. Ese es el que buscabas tú. Y tal. Pues apareció. Además que. Que fue un. No voy a contar la nada de la terapia. Pero fue un. Proceso bastante curioso. ¿Verdad? Si. Fue una situación simpática. Para conseguirlo. ¿La cuento entera? Cuéntala. Si. Bueno. Voy a enseñar lo primero. Eh. Está ahí. El Fighting Force. Eh. Luego voy a contar. Que pasa con este juego. Y. Porque lo quería tanto. Pero bueno. Eh. Fue en el puesto del filtro también. Entonces. Pues bueno. Pues. Nosotros. Eh. Ya habíamos pasado por allí. Había mirado los juegos que tenía el de Play 1 y tal. No había visto así. Una que me llamara la atención. No sé por qué. Obviamente me jugaría alguna pasada. Y estábamos por allí mirándolos. Y le pregunté directamente. Pues digo. ¿Ha ido a juegos de este? ¿Está hablando con él? Lo típico. Hay dos juegos de Play 1. Que estoy buscando mucho. Pero es que no hay manera. Ya me había recorrido toda la feria. Y como es habitual. Pues no los había visto. Siempre estoy buceando ahí en las. En las cestas de juegos de Play 1. A ver si aparecían alguno de estos dos. O otros que estoy buscando. Y no. No aparecían. Y digo. Hay dos que estoy buscando especialmente. Y según se lo estaba contando. Estaba. Remirando. Los juegos de Play 1. Que tenía él allí. Ahí. Los tenía así. Pues uno. Otro. 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 Así. Es el juego que estoy buscando especialmente. Uno es el Gex. Y el otro es el. Y me quedo así. ¿Por qué? Porque según iba leyendo títulos para abajo. Leo justo. Veo esto y leo justo. Fighting Force. Y era el Fighting Force. Y voy a decirle. ¿Ve qué es? Y el Fighting Force. Justo en el momento de decirle eso. Lo leí. Es como si mi mente hubiera creado el juego. Justo en ese momento allí. Es una cosa increíble. Y me quedé a cuadros. Y claro. El que vio lo que flipé. Y todo el rollo allí. Y además que estaba Juan. Que sabe que lo andamos buscando y demás. Pues. Pues al final se vino para casa. Aquí está. Le di un abrazo y todo. Lo he hecho el filtro. Es que se lo había ganado. ¿Eh? Qué juegazo. ¿Y por qué quería yo tanto este juego? Porque. Básicamente es Streets of Rage 4. Creo que ya lo hemos contado aquí alguna vez. Sí. De hecho algún día haremos un vídeo sobre Streets of Rage 4 en general. Sí. Sobre todo esta lesión. Porque ya hicimos un vídeo sobre la saga Streets of Rage. ¿Nos habéis pedido alguna vez que hablemos de los Streets of Rage? Como hacemos con la saga Resident Evil, Sonic o Mortal Kombat. Hicimos un vídeo de Streets of Rage. Sí. Pero ya hicimos hace tiempo uno global de toda la saga Streets of Rage. Y a mí me hace especial ilusión hacer uno concretamente de Streets of Rage 4. Porque tiene tela. Es decir, pues Streets of Rage 4 no existe efectivamente. No existe. Pero ha estado a punto de existir muchas veces. Esto es lo más parecido que tenemos. Este juego es de Core. Ahí lo veis. En la esquina. Core. Los creadores de Tomb Raider y demás. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que SEGA les encargó como el equipo original de Streets of Rage. Pues estaba haciendo los Dynamite Deck y demás. Estaba haciendo otras cosas. Pues les encargaron que les hicieran el Streets of Rage 4. Así. Streets of Rage. 4. Para Saturn. Y se empezaron a hacer el juego. Tal. Cuando ya lo tenían prácticamente terminado. Se fueron a SEGA y le dijeron. Oye, que es que como la Playstation está te ha teniendo mucho éxito. Queremos sacar el juego en Playstation. Qué bien. Claro, a SEGA no le hizo ninguna gracia. De cómo vas a sacar uno de sus juegos exclusivos. Querían sacarlo en Saturn y en Playstation. De cómo vas a sacar uno de sus juegos más importantes en la competencia. Y dijeron que no. Que no. Entonces, cogieron los de Core y dijeron. Bueno, pues nada. Le quitamos toda referencia a Streets of Rage. Toda cuestión de licencia, nombre y demás. Y lo sacamos. Con el nombre de Fighting Force. Y cuando ya lo tenían listo. Tenían el de Saturn y el de Playstation para sacarlo a la venta. Se fueron a SEGA a decir. Mira, ya tenemos la versión de Saturn de Fighting Force para sacarlo a la venta. Y dijo SEGA, no. Ahora no lo sacáis. Y salió solo en Playstation. Y el de Saturn está por ahí terminado. Está, de hecho, está liberado, ¿no? Creo que sí estaba liberado. No sé si era la versión completa o una beta, pero está por ahí. Y nunca salió a la venta. Y salió en Playstation. Luego también hay una versión para 64, pero diferente y tal. Pero ya vino después. O sea, que ese ya no es Streets of Rage 4. Creo que sí. Creo que cambia modos y cosas así. Pero vamos. Este sí es Streets of Rage 4 100%. Se programa como Streets of Rage 4. Con ese nombre. Además que se ve. Tú estás jugando y es un Streets of Rage. Los personajes, la ambientación, todo. Me están cambiando los modelos para que no sean ellos. Claro. Pero que se ve la inspiración muy obvia. Claro, hay por ahí documentado de cuando era Streets of Rage. Y se ve personajes y tal conocidos. Pero luego eso se lo cambiaron todo. Pero es Streets of Rage 4. De Blaze a una tía con ropa roja. Sí, de Blaze a una tía que se parece a ella, que se llama Maze. Pues ahí hay cosas que no... Bueno, pues eso. Aquí está. Y es un beat'n'up de la leche. Además está muy chulo. Tiene cooperativo para dos jugadores como Streets of Rage. Y está bastante bien. Nosotros lo pasamos juntitos en cooperativo hace unos años. Y está muy bien. Me gustó mucho. Pues sí. Pues aquí está por fin el juego original. Después de haberlo jugado por otros medios, pues por fin ya lo tenemos con nosotros. Gracias al filtro. Bueno, pues ahí está. Y aquí hay dos cosillas más de Play. Que también fueron cayendo a la feria. Una de ellas también, gracias al filtro este. Que los voy a enseñar a la vez. Ahí están. El Biohazard Directos Cap DualShock. Y el Biohazard 2 DualShock. O sea, estos son los dos únicos Resident o Biohazard japoneses de Play que me faltaban. Ya tenía los demás, que ya los he enseñado por ahí en algún vídeo y tal. Y estos dos eran los únicos que no tenía todavía. Pues cayeron los dos. Este fue el que compramos ahí al filtro. Y este pues en otro puesto. Además en el mismo donde encontramos el Super Mario World 64 este. Y los dos a muy buen precio. Y están nuevecitos. Y estos, quiero pararme un poco a hablar de ellos. Que bueno, ya cuando hagamos algún vídeo actualizado de colección de Resident, pues ya explicaré más. Porque por lo menos este tenía una cosa escondida muy curiosa que yo no sabía. Mira, porque no supiera todo algo de esto. Me he enterado yo ahora a estas alturas de la vida. Y me lo he encontrado en la caja del juego. No son cucarachas. No. Como te lo he encontrado. Vamos a enseñar. Aquí el manualito, el Spine Car. Ahí está. Aquí está el disco del juego. El del Directo SCAD. Que además es la versión que tiene la banda sonora cambiada. Cuando hicieron esta versión DualShock, compatible con el DualShock. No sé por qué le cambiaron toda la banda sonora. De hecho, quitando algún tema y tal... Tú la oíste ayer, ¿no? No son malas composiciones, pero no pegan ni con cola con un Resident Evil. Y menos con este. Bueno, la banda sonora original la prefiero 10.000 veces. Pero bueno, está curioso tener esta versión con la banda sonora cambiada. Que muchos lo conocen, el Resident 1 lo conocen con esta música, porque la versión de la Store americana es la DualShock americana y trae esta banda sonora. Pero hay mucha gente que se cree que la banda sonora original de Resident 1 no es esa. Y no. Pues no juega así en Play 3 o en PSP o lo que sea, y no. Y bueno, pues ahí está el disco normal. Y luego este ha sido la sorpresa. Este que pone ahí. Complete Disc. Yo no sé cómo esto ha permanecido oculto a mi conocimiento tantos años. Pero es una pasada. A ver, el directo scan normal, tanto el japonés, como el americano, como el europeo, trae una demo del Resident Evil 2. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como este ya era una reedición que salió cuando estaba Resident Evil 2, no tenía sentido poner una demo de Resident Evil 2. Y metieron este disco, este Complete Disc, aparte, que trae cositas bastante curiosas. Básicamente trae dos tipos de contenido. Uno son guardados, archivos de guardado de partida, para los demás Resident Evil 3 y el Survivor no, porque salieron después. Pero cualquier otra versión anterior de los Resident Evil japoneses, Biohazard, Biohazard Directos Cut, Biohazard 2 o el Biohazard 2 DualShock este que tengo aquí. Trae partidas guardadas. Con el lanzacohetes, con la Manu Infinita, con cosas, con el stream battle en el DualShock. O sea, te trae guardados con... Desbloqueados. O sea, tú lo que haces es meter la memory card, descargas el archivo guardado a la memory card y luego... En esos juegos, pues tienes ahí el lanzacohetes y cositas de esas. Que está bastante chulo, ¿no? Es ingenioso, desde luego. Sí, así no tienes que andar... No tengo que andar volviendo menos a cariño a los japoneses y tal cuando quieras jugar. Está bastante bien. Y luego trae también vídeos. Trae una colección de vídeos, tanto del Resident 1 como del 2. Por ejemplo, del 1 trae todos los vídeos del juego. Trae todos los finales. Y lo más curioso es que la intro tiene las voces en japonés. El juego lo estaban doblando originalmente al japonés. Hasta que en cierto punto hicieron, mejor meterle un doblaje en inglés para hacer un lanzamiento internacional. Y que no haya que andar doblando el juego dos veces. Cancellaron el doblaje al japonés. Pero la intro quedó doblada al japonés. Y pues la metieron aquí. Junto con los demás vídeos del juego. Y del Resident 2 lo que viene son vídeos del Resident Evil 1.5. Trabilidades promocionales y tal del juego. De ese juego, de ese Resident Evil que se convirtió luego en el Resident 2. Y pues bueno, vienen algunas cosas bastante curiosas. Sí, de verdad que es una cosa simpática. Desde luego, como extra hay incluido, pues está muy bien. Que no viene en la versión americana del Director's Cut. Estaba planeado por lo visto meterlo, pero no eso. Que por cierto, le doy gracias a Chris Chokobo porque me estuvo informando de este disco. Porque claro, yo me lo encontré ahí y de repente digo, ¿y esto qué es? Entonces le pregunté a él. Y me estuvo contando la historia del disco este. Desde luego ha merecido la pena. Oye, y mira qué portadas más chulas. Esta comparada con la del Director's Cut normal japonés, que es blanca entera, con un zombi ahí que se entrevé. Pues mira, esto es el recibidor de la mansión. Está muy chulo. Y yo creo que esta es mi portada favorita, el Resident 2. Ahí con Leon y Claire. Hombre, la del bicho está asomando que tú dices que aparece una radiografía. La de la radiografía. La del este blanco así, tal. La europea. Tengo aquí. También la japonesa es igual, ¿no? Japonesa europea. Esta está muy bien. La radiografía. Esta está muy bien. La fotocopia. Artísticamente está muy currada. Pero no sé, me gusta más ver ahí los personajes. Con Raccoon City de fondo y tal. La americana con no me gusta. Con ese tío con las uñas, ese tío o tío lo que sea, con las uñas largas ahí, ojo de gato, no... No fuera tú. No sé muy bien, ¿a qué bien eso no es? No fuera tú. Y bueno, vamos a ir ya con las cositas de Mariano. Pues sí. Aunque antes de ya Mariano deberíamos hablar del resto de cosas de la feria, o primero Mariano y luego la feria. Como quieras. ¿Hemos hablado de videojuegos por alimento? Sí. Me ha enseñado el Headhunter. Va, vale. ¿No se acuerda de lo que acaba de decir hace cinco minutos? No, porque cada vez que te digo eso me viene la fuente de fondilla, así que... Bueno, ¿qué? ¿Me enseñas más cosas o quieres hablar de algo más? Habla más. Pues venga. Decir, por ejemplo, cosas también interesantes que no he comentado antes. Que había, por ejemplo, el puesto de Game Report, una revista muy interesante. Sobre videojuegos en general que me parecen bastante profesionales y me gusta mucho el trabajo que hacen y están allí con sus números y tal. Son números temáticos. O sea, no es que sea una revista de noticias ni nada de eso. Son temáticos sobre un tema, por ejemplo, sobre Sega, sobre juegos de nave, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Que me parece que hacen un trabajo muy bueno. Muy... es literatura de videojuegos de calidad. Muy interesante. Estaban los de Héroes de Papel con el libro de Consor Wars y muchos otros libros que también me pareció muy interesante. Game Press con los juegos... el libro de... The Mega Drive Legends y también este nuevo que han sacado de Castlevania. Muy interesante. Estaban los de Gamusa Gaming que también tenían ahí algunas cosas de exposición muy interesantes. La verdad es que había muchas cosas muy buenas. Y esto solo hablando de la sección retro. Luego ya si nos vamos a la parte moderna, tuve allí dando una vuelta. La verdad es que no mucho porque es donde más gente había. Y a mí pues me tira un poco más el retro. Pero también quise pasarme porque, hombre, las novedades también me interesan. Estaba, por ejemplo, Call of Duty World War II. Que va a salir ahora en un espacio cerrado para que la gente lo pudiera probar. En un espacio cerrado para probar, por ejemplo, también estaba el Doom de Switch. Y el... Joder, me saldrá el nombre. El del Furroga. Conje. El del Skrull Skyrim. Skyrim. Y no me salía el nombre. También para probarlo en Switch. Bueno, el stand de Nintendo en general que tenía un Donkey Kong... El Donkey Kong este de... De los Rabbids. Que es blanco. Y es que... Es un Rabbids Donkey Kong. ¿Lo has visto? Uno enorme para que la gente se hiciese foto con él. De hecho, para que tú te metieras en la mano de Donkey Kong si te estuviera cogiendo. Estaba súper guay. Con allí también un pequeño escenario. Con un... Cuts house de estos de cartón de Mario. Y Bowser. Y Peach del Madrid Odyssey. Estaba, por ejemplo, en la parte de Sony. Había un montón de sitios para probar... El Gran Turismo Sport. Había bastantes juegos generados. Una zona de VR grande. Con PlayStation VR para probar juegos en VR. La parte de Microsoft también me moló mucho. Porque tenían cositas chulas. Tenían la X. Que oye. Verla ahí en directo pues mola. Tenía... A mí personalmente me interesó el Super Lucky Taze. Que lo tenían allí. Aunque ya lo habías probado. Ya lo habías probado. Pero me gusta. Está ahí. Lo que no estuvo fue Sony Forces. No, no lo tenía. O si lo tenía no lo vi desde luego. No lo vimos. Pero bueno, ya lo habíamos probado. Sí, no pasa nada. Pero bueno. Lo que sí que probé y estuve jugando un rato fue al Raideros de Broken Planet. De Mercury Sting. Me pareció un jugazo. Muy chulo. Es así como... Es como un multijugador en equipo. Donde... En plan tiro y tal. Un shooter. Pero... No era simplemente matar a todos los que se movían. Había misiones. Y por ejemplo, en la partida que jugué yo. Primero había que destruir como un monstruo metálico gigante. Con un montón de brazos de tentáculo. Como si fuera un pulpo. Teníamos que organizarlo en el equipo. Para ir a romperle las patas. Una vez que le rompes las patas. Tienes que matar al bicho. Y una vez que sale el bicho. Salía el antagonista. Que era un... Un jugador. Creo que era por la IA. Pero bueno. La verdad es que la IA es muy buena. Porque parecían jugadores reales. Pero había que cargárselo. Y un tío súper chetado. Y cargárselo entre todos. Y... Me gustan mucho. Mucho los juegos. Aunque más también había una zona de... Con una experiencia UR de Stranger Things. Que no entré. Pero se escuchaba los gritos desde afuera. Así que... Me pude imaginar como es. Y cosas muy guay. Una zona de eSports grande. Una cosa que me llamó mucho la atención. Es que hay un stand enorme de... Carrefour eSports. Y tú decías... Vale. Carrefour eSports. O Carrefour League. Una cosa así. Una cosa de Carrefour. De eSports. Y vale. Me parece muy bien que se hayan hecho su equipo de eSports. Pero... Es que... Será que yo soy una cateta. Y una retro dragal. Lo que tú quieras. Pero yo es que Carrefour. Y... 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 Y videojuegos así en plan competitivo. Como que no me casas. ¿No? No. Es como... No mucho. El Prika. No. Tú ves... Como deportivo Prika. No. No. Te entiendes. Supongo que estarán haciendo su trabajo. Y lo están haciendo muy bien. Y vale. Y simplemente es una marca que le está subvencionando el equipo. Y jugarán muy bien lo que tú quieras. No lo sé. Porque el Nochime tiene ese rollo. Pero qué raro. Pero que tú ves Carrefour. Y Sport. No. No. No me. No me. No me cuadra. No me cuadra. Pero bueno. Ahí estaba. Ahí estaba. Muy bien. Al que le guste los de Sport. Le guste Carrefour. No estoy insultando a tu equipo. Simplemente que soy una cateta. ¿Vale? Y eso. ¿Más cosas? Muchos coches. Dentro del stand había como 4 o 5 coches de exposición. Y si tú... Vale. Mola. Pero... No es tan de chulo. Vale. Estaba guay. ¿Y algo más? Es que había muchos juegos de coches con su propio stand. Estaba por ejemplo el Fórmula 1 2017 o 2018. No sé cuándo sería el Fórmula 1. El Tier 4. El Project Card. Y muchas cosas. Y me llamó la atención. Que prácticamente en cada uno de esos stands tenían dos cochazos. Ahí. Y ala. Para enseñarlo incluso el Fórmula 1. Que no sé si sería real o sería una réplica. Pero estaba ahí. También estaba el Gran Turismo Concept 2017. Digo el Gran Turismo Sport. Perdón. Sí. Me ha traicionado la mente. Eso estaba en el stand de Sony. Estaba, ¿no? Estaba. Luego estaba el... Como siempre la macro tienda Game. Que estaba hasta los topes. Pero petaísima. Lleno de todo. Lleno de gente. Que aquello era... Vamos. Enorme. Un montón de sillas de gaming que se sentaba allí la gente. Y... Muchísimas. La verdad es que la parte de juego moderno me ha parecido que ha mejorado bastante. Pero no me he querido mentir mucho porque había mucha gente. Pero bueno. Guay. Me gusta que cada vez haya más cositas. Guay. ¿Más cosas? Sé que se me olvidan cosas. Bueno, vamos niando más cosas y se te van acordando. Sí, es que me acuerdo. Que por cierto, estoy dando cayendo a la cuenta de que no he dicho nada de este. Del... Del Bayon Hazard 2. Un DualShock versión. Porque da por sentado mentalmente que... Lo conocí ahí ya. Pero no. O sea, a ver qué... Qué se diferencia este de este. El que os he enseñado ahora mismo. Eh, ventaja de tener los juegos de Freya aquí atrás. Se diferencia este del normal. Pues este es el Bayon Hazard 2 normal. Pues... Este también salió en América. Si lo queréis probar, porque trae cositas que no trae el normal. Si lo queréis probar, lo podéis bajar de la Store. Porque de la Store europea... Tanto americana como europea, tenéis este. El Resident Evil 2 que viene es este. No es el Resident 2 normal. De hecho, el que está aquí en la europea es el americano. Es que aquí en Europa no salió. Aquí en Europa solo tenemos un Resident 2. No hay más. Solo tenemos esa versión. Pero en Japón y en América tienen dos. Y el que está en la Store, aquí que podéis bajar a Play 3 o PSP o PS Vita. Es el americano. ¿Y qué pasa con este juego? Pues que aparte del soporte para el War Shock y la vibración y todo esto y tal. Pues trae modos extra. Que son los modos que luego están en el de Dreamcast. En Resident Evil 2 de Dreamcast. El modo arranque, el importado, todas estas cosas. Y el modo Steam Battle. Que es como una especie de modo mercenario. Es parecido al que tiene el Resident 3. Pero en el Resident 2. Que además se puede jugar con Chris Redfield. Pues eso lo iba a contar. Pero digo, bueno. Le he aposentado que la gente lo sabría. Pues ahí está. Ya tengo también esta versión entonces. Ahora sí tengo ya todos los Resident. Me faltan con versiones. Por ejemplo, algunos de 360 igual. Pero ahora sí los tengo todos. ¿Te has acordado algo más mientras? Sí, me he acordado que no hemos hablado de RetroCable, de Mere. Que la verdad es que no le hemos hecho mucho caso este año. Porque no nos hacían falta cables. No nos hacían falta nada de esto. Y no nos hemos parado mucho con ellos. Pero estaban allí. Importante siempre. Eso es imprescindible. En todas las ferias de todos los años. Y estaba el chavalito este que hacía los transformadores. Para el de corriente para todas las consolas. Que eso está muy bien. Se llama Alberto, ¿eh? El muchacho. Y el que adapta, saca los adaptadores, estos convertidores de HDMI. Ese es, ese. ¿Ese también está ahora con adaptadores de corriente? Es el mismo. Pues mira. Pues es el que estaba cuando... Estaba en la RetroMagic también pasada. Nosotros lo conocimos el año pasado. En la feria esta. Y para los que creen que solo se puede conectar una consola retro en una tele de tubo... Que vean la exposición de este hombre. Le recomiendo darse una vuelta por el puesto de este señor. ¿Eh? A lo mejor se lo acaban pensando dos veces. Ya te digo. Tiene allí toda clase de convertidores. Ya modificaciones y cosas. Cables y demás. Para que veáis que se puede ver de maravilla. O sea, yo así de puta madre, sí. De puta madre en una tele de ahora. Que oye, que lo preferís en una de antes. Lo que he dicho mil veces. Vale, estupendo. Ahí no se va a meter nadie. Pero para quien quiera jugar en una tele de ahora. O no tenga una de las de antes. Porque sepa que hay formas de que se pueda ver bien. Como ya me he contado alguna vez. Nosotros con un simple cable RGB que nos hizo Juan. Bueno, simple que tiene su trabajazo. Pero que es un cable. Que solo es un cable. Que no hay modo. Que los ACL específicos. Se no ve la Super Nintendo original prácticamente como la Super Nintendo Mini. Yo diría que mejor. De hecho a ella le gusta más. Le gusta más la profundidad con lo que tiene la Super Nintendo original con este cable que la Super Nintendo Mini. Pero vamos, que la Super Nintendo Mini también se ve muy bien. Que no estoy diciendo que se vea mal. Que luego me van diciendo por ahí que odio a la Super Nintendo Mini. Y un carajo si no paro de jugar con ella. Pero que no. Que no la ponga por las nubes no significa que la odie. Al contrario, me gusta. La verdad es que estoy contenta de haberla comprado. No me esperaba que iba a sacarle tanto provecho. Yo pensaba que solo la voy a utilizar para el Sparrow. Y al final le estoy dando bastante caña. Pero bueno. Bueno. ¿Quieres que enseñe más cosas o te has acordado de algo más? Seguro que me acuerdo de algo. Pero ahora mismo no. Me vuelven otra vez las fuentes. Pues voy enseñando. Y te vas acordando mientras. Y ahora ya sí que tenemos que ir pasando a las cositas de Mariano. Mariano, el puesto de Generación Master System. Que es el núcleo de toda feria de estas. Para nosotros por lo menos. Es nuestro centro de operaciones. La base. Cuando nos separamos por ahí en los grupos o lo que sea y tal. O nos perdemos. Nos reencontramos allí. La base. Sabemos que. No. Si te pierdes. Al stand de Mariano. Allí nos reencontramos. Y es que es un tipo excepcional. Yo creo que es de las personas más geniales que hemos conocido en estos sitios. Además es que es una grandísima persona. Ya no solo porque sea buen jugón. Por eso por eso. Es que es un amor. Desprende un halo de... No te iba a decir buenrollismo porque es que no es solo buenrollismo. Es como paz. Tú te acercas a él y desprende paz. Es como un santo literal. Literal. Es el santo Master System. Una persona de las que se pueden contar con los dedos a la mano. De verdad. Una de las mejores personas que conoció nunca. Maravilloso. Lo que le dije yo allí. Lo he dicho más de una vez. Digo. Todas las consolas tenían que tener un Mariano. Sí. Todas. Todas. Pero Master System pues mira. Tiene la suerte de que lo tiene él. Y por supuesto allí os están dedicados a Master System. Que ya hemos hablado muchas veces de él. Que podéis poneros allí a probar juegos. Que todo. Que esta vez estaba homenajeando a Babel Babel. Allí. Había puesto de todo. Además había puesto hasta una máquina de pompitas. Para hacer pompitas. Y pompero. No, si no pompero. Pero esto para hacer así pompitas. Y bueno. Pues allí. Siempre. Siempre que vamos. La colección de Master System aumenta. ¿Verdad? Es imposible que no aumente. Es imposible. Nada más que hablar con él es que te dan ganas. Sí. Él normalmente pues vende juegos de Master normales. Como este por ejemplo. El Mercs. Aquí lo tengo. Muy chulo. Yo había visto algo por ahí de otras versiones y tal. Sobre todo el de Mega. Que no lo tenemos. Pero andamos detrás de él. Y vimos allí el de Master completo. Bueno. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué tal está el de Master. Y estuvimos probando. Y está bastante bien la verdad. Y claro que luego está mejor el arcade que tiene multi o el de Mega. Lo que vosotros queréis. Pero dentro de lo que es Master System está bastante chulo. ¿Eh? A mí me gusta. Sí, la verdad es que este es un juego que estoy seguro que de haberlo tenido en la época lo habría jugado muchísimo. Este mismo, el de Master System. Vamos a ver más cositas. Vamos a ver más cositas. Otro. Otro que a mí siempre me había llamado la atención de Master System. Que salió de allí. Que no había podido tener. ¿Tú sí lo conocías? Yo sí. ¿Por el emulador? Sí. Yo lo jugaba en Mega Drive. ¿En Mega Drive? A mí este mismo de Master System me llamaba la atención en la época. Probablemente habría sido mi primer juego de estrategia. Porque es una estrategia, no es exactamente como un Warcraft o un... No es estrategia en tiempo real, no es estrategia por turnos. Es una mezcla entre estrategia y Tower of Defense. Sí, una cosa así. Y me llamaba la atención. Probablemente habría sido mi primer juego de ese tipo si hubiera dado con él en su época. Yo creo que me habría gustado. Y claro, pues cuando lo vimos allí completito... Pues... Como usted se tiene que venir para casa. Que más vale tarde que nunca. Y está muy chulo. Me gustó. ¿Tú al de Mega sí habías jugado? Sí, al de Mega he jugado mucho. Incluso te gusta algo más este, ¿no? Sí, es que el de Mega... Me parecía un juego modestivo, pero gráficamente muy parco. Parecía que... Un gráfico casi que parecía de generaciones anteriores. Ya no te digo Master System, sino incluso anterior. Es muy liso, no tiene apenas detalles. Los colores muy chillones. Que se ve viejo, entre comillas. Pero este está más detallado. Sí, aparte que tiene más detallado. Las texturas del suelo y tal se ven mejor. Y parece que está gráficamente un poco más cuidado que el de Mega He. Y más meritorio. Yo creo que se va a ir directo a la lista de juegos que preferimos en Master System antes que en Mega He. Aunque me gustaría tener el de Mega Drive, nada más que por lo que me gustaría. Sí, buscaremos también. Que luego la gente nos toma por locos. Pero yo tengo una lista de juegos que están en Master System y en Mega Drive y los prefiero en Master System. Tú también, ¿verdad? Sí, sí. Son unos cuantos, la verdad. Hombre, por cuestiones de hardware y tal, pues normalmente lo lógico sería que fuera mejor el de Mega Drive. Pero hay algunos que los preferimos en Master System. Castle of Illusion, Tuel Sonic 2, por supuesto. Este es uno de ellos. Hace poco, ¿cuál fue el que conseguimos? Que prefería yo en... No sé, hace poco conseguimos otro y dije... Este se va de cabeza a la lista de juegos que... No me acuerdo cuál. Tiene que estar por ahí. Prefiero en Master antes que en Mega. Alguno de esos por ahí arriba tiene que ser. No me acuerdo. Ah, sí, el Asterix. Ah, el Asterix. El Asterix. Asterix and the Gris Rescue. El Asterix and the Gris Rescue. Que tenía ahí el de Mega y tal, y conseguimos el de Master. No hay idon de Juan y prefiero el de Master. Me ha gustado más el de Master. Pues es una lista larguita. El Gain Grun, por ejemplo, también. Ese non-dos. No me gusta más el de Master. No sé. Me gustan más esas versiones. No sé por qué. Más cositas. ¿Qué vamos a enseñar de Mariano? ¿Te has acordado de algo más? Pues no. No me he acordado de nada más. Pues aquí tenemos todo un pez gordo. ¿Eh? Aquí... ¿Llevabas tu tiempo buscándolo? Sí. Mucho. ¿Por qué será? No lo sé. El Space Harrier 3D. ¿Eh? A ti que no te gusta Space Harrier, que lo odias con toda tu alma. No te gusta lo más mínimo, claro. Y este encima que es raro de narices y que es una versión exclusiva. Es exclusivo porque no es que sea el Space Harrier en 3D, que es un juego aparte. Totalmente nuevo. De hecho, va entre Space Harrier y Space Harrier 2. Es como un Space Harrier 1.5, una cosa así. Con otros niveles, otros enemigos, otros... Es otro juego completamente distinto. Sí. Mola un montón. A ver si conseguimos las gafas. Sí, nos falta la gafa. Ya tenemos dos juegos en 3D, este y el Saxon. A ver si, por favor, el siguiente es el Aufran, que es el único Aufran que me falta. A ver si conseguimos el Aufran 3D, que es imposible de hacerse con él. Pero bueno, por lo menos Space Harrier pues ya ha caído también. Pues sí. Completito, nuevecito, impoluto. Muy chulo. Algo que solo podrías encontrar ahí en el stand de Mariano. Encuentras juegos de Master System, tanto normales como raros, y a un precio insuperable. Simplemente insuperable. Más barato que hay, no lo vas a encontrar en otro sitio. Nunca. Pues más cositas. Y ahora vamos con lo que podríamos llamar los Mariano Games, ¿no? Los Generación Master System Games. Aquí ya no estamos hablando de juegos de Master propiamente dichos. Este tienes que enseñarlo tú. Porque es que este te lo ha hecho específicamente para ti. Este me lo ha hecho a mí. Además, sí, un regalo. Que se lo agradezco. Es que hay que decir que él lleva ya tiempo buscándose las vueltas para hacer sus propios juegos de Master System. Porque hay juegos muy difíciles de encontrar y demás. Y bueno, hasta ahora pues se lleva tirando de repros. Como esta. Que esta se la pediste el año pasado. Sí, pero se lo pedí con la intención de pagárselo. En plan, tú haces repros de Master System, sí, hazme esto, que lo quiero. Que es un juego que a ti no te gusta en absoluto, lo odias con toda tu alma. Es horrible, ¿no? No lo soportas. No sé por qué lo hicieron. Sí, es horroroso. Probablemente sea uno de tus juegos favoritos de Master System y eso que no salió. Es uno de mis juegos favoritos de la historia y eso que no salió. Y eso que no salió. Y es... Nunca, no espero que nadie nunca entienda por qué. Porque la verdad es que ni yo lo entiendo. A ver, el juego está bien, pero no es la super hostia como tú dirías, ¿no? No, es que de verdad no entiendo por qué me gusta tanto, pero es que me pone muy dieznita este juego y no entiendo por qué. Te encanta. Te encanta. Y es Sonic Edusoff. Sonic Edusoff. Ya hablé de él en el vídeo de los Sonic cancelados. Es un juego educativo, Edutainment, para niños, para enseñarles a sumar, restar, vocabulario y ese tipo de cosas. Sí, eso. Cuenta su historia. Eso. ¿De dónde sale esto? Este juego iba a ser el primer juego de Sonic en Master System. Lo estaba haciendo US Gold. Bueno, realmente lo estaba desarrollando Tiertex. Antes de Sonic 1, ¿eh? Antes del Sonic 1 de Master System, ¿eh? Salió Sonic 1 de Mega Drive y el Sonic 1 de Master System salió unos meses después. Pues entre el Sonic 1 de Mega Drive y el Sonic 1 de Master System, Tiertex desarrolló este juego. ¿Tiertex que luego fue US Gold? Tiertex lo desarrolló y US Gold, digamos, iba a ser la publisher. Así que US Gold se acercó a Sega y le dijo, mira, mis niños han hecho esto. Sí. ¡Lo sacamos! Cuando el juego prácticamente ha terminado, le faltaban cuatro detallitos para terminar los juegos. Y Sega dijo, no. ¡Ni de coña! La imagen que queremos dar de Sonic no es la de un personaje gracioso para enseñarles. La de un Mario educativo. Exactamente. No queremos hacer un personaje simpático y bonachón para los niños. Queremos que Sonic sea un rebelde. Así que este juego no encaja con lo que queremos hacer con Sonic. Con la imagen que queremos tener de nuestra mascota. Así que no lo vamos a sacar. Y no lo sacaron nunca. Que digo lo de Mario porque Mario sí tiene juegos educativos en la época. Sí, sí. Tiene su propia línea de juegos educativos en la época. De hecho, Sonic más tarde sí ha tenido el Sonic Schoolhouse, pero muchos años más tarde. Curiosamente. En aquel momento no. Pero a Sega le chocaba esto mucho con la imagen del personaje gamberro rebelde que quería hacer. Sonic buenecito de la infancia mis cojones. Y no quisieron sacar esto. No quisieron. Así que Tirtes y US Gold dijeron, pues bueno, y se lo guardaron en un cajón. Y a esto hace unos 7, 8 años más o menos, el desarrollador original en internet dijo, creo que fue en los foros de SMS Power. SMS Power. SMS Power o... SMS de Sega Master System. Sí, Sega Master System, no de móviles. Dijo, mira, yo en su día hice esto, explicó la historia y como esto ya U.E.G.O.R. no existe y Sega va a pasar tres cojones, que lo libero. Y suelto Trasca, la ron. Sí. Y aquí está. Y aquí está. Sonic Eduso. Sonic Eduso. Y yo le tengo tanto cariño porque viví cuando lo soltaron y me flipó. Porque yo en aquel momento sabía que había juegos que haceros de Sonic, ya conocía el tema de Sonic Extreme y tal. Pero esa sensación, ese subidón, esa sorpresa, esa magia. Bueno, y que es un juego... Que es que un día tan normal te levantes, un día normal, 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 corriente. Te levantes, tú comes, tú haces tu vida, tú tal. Cuando ya te relajas, te pones en el ordenador, vamos a ver. Entras en tus mundos normales, en tu foro de Sonic de confianza. ¡Sonic nuevo de Master System! ¿Qué? ¿De la época? ¿De la época? ¡Flipé! ¡Flipé, flipé! Y luego verlo y jugarlo, no sé. Me voló los sesos de aquella manera que amo este juego. Y después de esto, obviamente, ha pasado muchas más veces que se han descubierto juegos así de repente. Pero este me marcó. Me marcó. Y además, no sé por qué a mí los juegos educativos me tocan. Me tocan porque yo sé que si esto llega a salir cuando era niña, hubiera flipado con él. Porque siempre fui una niña muy repipi. Eso es lo que iba a decir yo. Y me encantaban los juegos educativos. Me encantaban. Que si esto hubiera salido en la época, me hubiera encantado. Hubiera sido tu favorito en la consola. Sí. Probablemente hubiese sido uno de mis juegos favoritos. Me sigue flipando a día de hoy. Así que... De hecho, que te diga, yo allí jugando lo emocionante estaba. Me costó separar de la consola porque estábamos probando los juegos y tal. Y que te estuviste una hora por lo menos ahí. Me encanta. Pero es que además que lo vivo. No sé. Vuelvo a mi yo de cinco años. No puedo describirlo con palabras. De verdad. Quizá haga un gameplay. ¿Por qué? Es para verla. Es para verme. Es para verme. Bueno, y te dijo Mariano que te había metido algunos regalitos en el juego. Algunas sorpresitas. Toma, anda, ve enseñándolos. De hecho, me dio mucho coraje. En la caja. Porque él quería, venga, probadlo aquí, probadlo aquí. Pero como fue el sábado. Estaba tan petado todo de gente. Estaba lleno de niños. Que eso es algo que, tanto a Mariano como a mí, como a todos. A mí me da apuro ver a un niño que está teniendo su primer contacto con una Master System. Quita, le va a decirle, niño, quita. Para ponerme yo. Que yo soy una vieja aquí y voy a ponerme a jugar. Que yo ya estoy harta de jugar a Master System. Deja a los niños que jueguen. Dejé que los niños jugasen. Y ya cuando nos fuimos, pues todavía había niños. Y no lo pude probar delante de él. Y a mí me hubiera gustado mucho probarlo delante de Mariano. Para que Mariano de verdad viese. Que se dio cuenta cuando me lo dio por la tela que puse. Pero que me vea de verdad jugándolo. Para que vea la ilusión y la inmensa alegría. Y lo muchísimo que le agradezco este juego. De verdad. Ayer era una fiesta probándolo ella. Era para verla de verdad. Bueno, ¿qué cositas te metió ahí en la caja? Bueno, me metió esta pegatina de Sony preciosa. Que supongo que la habrá hecho él. Pero es que es muy bonito. Es el original de Sony 1. Pero con una calidad de impresión enorme. Y me encanta. Gracias. Esto por un lado. Pero metió más cosas. Metió más cosas. Esto. Esto. Que es igual una foto. Porque esto es papel de foto. Papel fotográfico. Esto es como si fuera una foto de toda la vida de Dios. Que oye, ya de por sí eso. A mí me trae nostalgia. Porque ya no se ven fotos. ¿No? Fotos en papel fotográfico de los de toda la vida. De los de carrete y ya revelarlo. Y tal. No se ve pues. Esto. Con el wallpaper este del icono del 25 aniversario. Que me encanta también. Precioso. Y... Que en Mariano se curra muchísimo todo. Se curra mucho todo. Ahora os hacéis idea hasta qué punto. Y eso también. Y esto es lo mismo. Otra foto. Con este dibujo de NERKIN. Que es un pedazo de artista. Desde aquí los saludo. No sé si estará viendo el vídeo. Alguna vez nos ha comentado en el canal. Así que puede ser que sí. Que es... Me encanta. Uno de sus dibujos que más me gustan. Porque además es que es el Sony del final de... El ending del Sony 1 de Master System. Y en guía. Y... También lo agradezco a mí. Que me haya metido esto aquí. Así que gracias a Mariano por hacer la fotito. Y gracias también a NERKIN por hacer su día el dibujo. Y todo maravilloso de verdad. No puede hacerse una idea Mariano de lo muchísimo. Que me gusta esto. De verdad. Sí. Contenta o no. Lo siguiente estaba. Bueno. ¿Algo más? ¿Qué quiere decir de Reduxoft? Me gusta. Además. Le he puesto aquí la pegatina esta de Sega Classic. Que es una cosita muy curiosa. Eso se lo pone Mariano a sus juegos. Sí. Pone ahí una pegatina. Un precinto. Sega Classic. Mola un montón. Bueno. Pues. Como estaba contando antes. Esto es de los que él hacía antes. Antes hacía reproducciones. Cogía un juego original. Y lo convertía en otro. Ya reproduzco. Pero a él. Como a nosotros. No le gusta hacer eso. No le gusta tener que fastidiar un juego original de Master System. Para convertirlo en otro. Entonces. Desde entonces. Para la redundancia. Lleva. Investigando la forma. De hacer directamente los juegos desde cero. Y según nos estuvo contando. Ayer. Y antes de ayer. Y lo que nos ha mostrado. Lo que tenía allí puesto en el puesto. Está. A esto. De conseguir hacer 100% un juego de Master System. De la nada. El solito. Y esto es. Ese. 90. 80. 80. 90%. De juego. Hecho por él entero. Que está allí. Ya vendiendo. En el puesto. Aquí. Está. El Dynamic Headdy. De Master System. Tectoy. Que solo sale con los sacos. Tectoy. Es una conversión del de Game Gear. Con el Zoom adaptado. Es espectacular. Por cierto. Es tremendo. La adaptación a. A Game Gear. Del Dynamic Headdy. Y luego. La posterior de Tectoy. A Master System. Bueno. Pues. Esto. Lo ha hecho Mariano. Las cajas. Las ha comprado. No son. Cajas normales de Master System. No son de otro juego. Son. Unas cajitas. Específicas. Específicas. Que le ha comprado para esto. ¿Veis? Son como aquellas cajas de videoclub. Donde cuando alquilabas un juego. En un videoclub de la época. Te lo daban en una caja de estas. Pues. Algo así. Manual. Eh. Él ha hecho el manual. Del Detectoy. Aquí viene. Que es así. Porque el Detectoy eran así. Eran prácticamente igual. Eh. Se ha hecho él. Luego él te mete. Una de estas ilustraciones suyas. Como las que te ha metido a ti con el. Con el uso. No la voy a sacar de ahí. Porque si no. Se va a fastidiar. Ahí está. Que es la portada del. Del Dynamic Headdy japonés. De Megadrive. Ahí dentro. Detrás del manual. Y. El cartucho. Y el cartucho. Sí que tiene ya. Su Intringuilis. Aquí es donde está todavía. Digamos. La parte original. La parte de la que Mariano. Todavía tiene que coger un juego de Master System original. Y sacrificarlo. Que es dentro. Eh. La placa. Interior todavía. Tiene que utilizar la de una original. Y eso es a lo que está a punto de conseguir. Pero a poquito a poquito ya. A poquito ya. De conseguir. Hacerlas el mismo. O comprarlas ya hechas y tal. Para. No tener que fastidiar un juego original. Para hacerlo. Porque. Tal y como nos dijo él. De Super Eye. De Master Eye. De Mega Eye. Pero de Master System no. No. Porque como nadie hace nada de Master. Pues. Nada más que él. Eso. Y atención al cartucho. Quiero que lo veáis. El cartucho más raro. El cartucho. El cartucho lo fabrica él. La carcasa. Las hace él. Con una impresora 3D. Que no es tan fácil como darle a un botón. No puede aparecer. A mí me estuvo contando todo el proceso. Que dice que según el color que sea. Tiene que estar graduando allí. La temperatura. Mil historias. Tiene un trabajazo enorme. Hacerlo. Bueno pues. Las hace él. Enteras. Allí. Pegatina y todo. Estas cositas que veis aquí. Estas cositas de aquí. No sé si ya verán ahí. Eso plateado. Eso son LEDs. Son luces. Nos dijo que se lo puso. Porque como la Master System 2. Que es la que suele usar casi todo el mundo. No tiene LED de encendido. Tú cuando la enciendes. No sabes que está funcionando. Pues. Por lo menos que se ilumine el cartucho. Entonces tú la enciendes. Y según el juego. Pues tiene luces de distintos colores. Las de este son amarillas. Por ejemplo. Tú la enciendes. Y se encienden ahí. Dos luceritos amarillos. Ya digo. Carcasa. Y el plástico de maíz. Sí. El plástico. Dice que. Que ha intentado utilizar otros tipos de plástico. Pero que son más difíciles de trabajar que con ellos. Y que está utilizando uno. Que es como. Como que está hecho de maíz. O no sé qué. Que es orgánico. No sé qué historia. Dice que en teoría hasta te lo puedes comer. Te lo podrías comer. Y no te pasaría nada. Yo no lo voy a hacer la prueba. No. Pero. Vamos. Que. No sé. No sé qué material es. Pero es lo que nos estuvo contando. Y oye. Pues aquí está. Eh. Ya. Mariano está. A un paso. De convertirse en la Tectoy española. Y ya le empiezan a pedir. Juegos y cosas. De todas partes del mundo. Sí. Normal. O sea. Ponte tú a buscar. Un Dynamic Headdy de Master System. Eh. De los de Tectoy. Que me lo digan a mí. Que llevo años queriendo tenerlo. Pues aquí está. Mucho por él. Eh. Y cada vez está eliminando más ese sentimiento de culpa. De cuando se hace una repro. De esto. Cada vez lo está. Haciendo más él. Y. Es que ya es que no solo eso. Es que si. Lo que es la placa en sí. Ya podría hacerla más o menos. Pero lo que está estudiando. Es para ponerle el chip de más de un mega. Para poder meter juegos de Tectoy. Porque hay muchos juegos de Tectoy. Estos no. Pero hay muchos juegos de Tectoy. Que tienen el tamaño de ROM ampliado. Mucho más que los de los cartuchos de aquí. Que son de 512K. Que no valen en un cartucho normal. No puedes hacerlo en una repro con un cartucho normal. Esto es mejor contarlo y profundizarlo en detalle. A ver. Tectoy en su día. Consiguió. A base de ingenio. Hacer unos cartuchos para Master System. Que tenían más capacidad de la que estaba permitido la consola. Gracias a eso. Pues hicieron conversiones. Hicieron su Street Fighter 2. Cosas así. Cosas espectaculares. Pero claro. Es ese secreto de Tectoy. Y nadie sabe replicarlo. Entonces. ¿Quién sabe hacer eso? ¿Quién más sabe hacer lo que hizo Tectoy a finales de los 90? Para conseguir hacer eso. Y claro. Ellos sabrán. Pero. No te averiguan. Entonces está investigando para hacer eso. Ahora mismo por ejemplo. Tiene algunos juegos. Ha estado haciendo el Babel Babel. Este Dynamite Heli. Y este que tengo tú. Que este es para ti. Fire and Ice. Ahora vas a hablar tú de él en detalle. Toma. Y bueno. Pero ya nos ha dicho que quiere hacer juegos grandes. Como Sonic Blast. El Street Fighter 2. Cosas que ocupan espacio. Bastante. Que ahora mismo no las puede hacer. Y está investigando para hacer eso. Que eso va a venir muy bien. Es decir. Además los vende baratos. Sí. Porque todo eso artesano. Los está vendiendo a 40 euros. Sí. Todo. Sí, sí. Que hombre. Está bien. Sí, sí. Todo totalmente artesano. O sea que los hace él allí en su casa. Entonces. Imaginaos a lo mejor el año que viene. Pues el proyecto que él tiene. A lo mejor pues tener ahí una pila de Street Fighter 2 de Master System. Para venderlos. Hechos 100% ya por él. Ni repro ni gaita. Y con lucecitas encima. Y con lucecitas. Mariano Games. Generación Master System. Generación Master System Games. Para... Hacer el relevo Tectoy. Aquí tenéis el otro. El Fire and Ice. Este tiene los leds azules. Como veis el color pues va a juego con el juego. ¿Eh? ¿Y qué pasa con este juego? Con el Fire and Ice. Mira. Pues mira. Este es un plataforma muy simpático que salió en Amiga. En Atari ST. Y en ningún otro sitio más. Y yo lo descubrí porque cuando salió el Sonic Boom Fire and Ice. Me puse a buscar información del juego. Y encontré este. Por casualidad porque también se llama Fire and Ice. Y me gustó mucho. Me pareció un juego muy bueno. Y dije. Mira. Pues lo quiero. Vamos a ver si ha salido en consola. Porque bueno. Tenemos en Amiga y tal. Pero la versión de Amiga en Ebay como que está un poquito cara. Digo. Bueno. Pues si ha salido en consola. Mira a ver qué versiones de consola hay. Para jugarlo. Y que seguro que es más barato. Porque este juego seguro que no lo conoce nadie. Y no. Está caro. Mira. Está en Master System. Coño. Tectoy. Coño. Que piden 400 euros poner. Que solo lo hizo Tectoy. Que solo lo hizo Tectoy. Vale. Me olvido de él. Y pensaba que no lo iba a tener nunca. Y ahora ahí donde va. Va. Y el mariano lo tiene. Y baratito. Por nada. Para casa. San Master System tuvo la solución. Para casa. Y eso. El Santo Master System. Eso es. Y bueno. Veremos a ver la próxima vez que vayamos. Que nos tiene de parados. Yo ya le he pedido alguno. A ver si la próxima vez me puedes tener ahí un Mortal Kombat 3. O un Legend of Illusion. Y verás tú. La que vamos a liar. ¿Ve? Desde luego ya digo que toda consola necesita un mariano. Porque es que es difícil mantener más viva una consola de cómo lo hace él. Y el amor que tiene por todo. En general. En general. El desprende amor. De por sí. Pero. El amor que tiene por Master System. Yo creo que no está pagado. Es que es increíble la pasión que siente por la consola. Y sobre todo ya no solo por la consola en sí. Y disfrutarla él y tal. Sino por darla a conocer. Sobre todo a los niños. Me encanta. Esa. Es. Ese pensamiento de. Las nuevas generaciones. De enseñarles. Con cariño. Con amor. Con. Con todo. Que los videojuegos. Es que. Es algo que pasa mucho en este mundillo. Que cada vez somos más mayores. Y parece como que muchos. Los quieren para ellos. Para ellos. Y ya está. Y cuando si quieres acercar a un niño. Un joven. A un juego clásico. Es tú. No. Esto no es para ti. Tú esto no sabes valorarlo. Tú al cabo lo dio ti. Y eso a mí no me gusta. A mí me gusta. Esta actitud que tiene Mariano. Que también es la que. Creo. Intentamos que. Sea también la que tengamos nosotros. Intento por lo menos. De acercar el conocimiento. Y acercar el retro. Y la historia. La cultura. Del videojuego. A todo el mundo. Sea mayor. Sea pequeño. Y hacerlo bien. No. No en plan. Mira que malos eran los juegos de la NES. Como hace cierto señor. Y esas cosas. No. Hacedlo bien. Hay que hacerlo con cultura. Porque esto es cultura. Es historia. Y hay que transmitir ese amor por la historia. Ese amor por la cultura. Ese amor por los videojuegos. A todo el mundo. Porque llegará un momento. En que nosotros nos muramos. Está feo decirlo. Pero es así. Las cosas son así. Todos nos vamos a morir. Vamos a morir todos. Y estarán las nuevas generaciones. Y si esas nuevas generaciones. Y no han aprendido a valorarlo. Para ellos esto va a ser basura. Y no creemos que pase eso. ¿Verdad? Pues seríamos tristes. ¿Qué queréis? ¿Que dentro de 30 años o 40. Alguien coja alguno de vuestros juegos. Y lo destroce en un video. Para hacer la gracia. En el YouTube del futuro. Si es que existe. Porque claro. Como los juegos antiguos son todos una mierda. Pues vamos a destruirlo. Para hacer la gracieta. No. Hay que enseñar las nuevas generaciones. Y es lo que hace yo y Mariano. Yo os digo. Que estar allí. Y ver a niños jugando. A la Master System. Es que a un niño. Le da igual el tiempo. O sea. Le da igual. Que sea los 80. Que sea los 90. Que sea lo que sea. Un niño es un niño siempre. Y tú cuando ves a un niño allí. Jugar a la Master System. Te está viendo a ti mismo. Bueno a mí ya me. Ya es de algo más mayor. Pero te está viendo. En cierto modo a ti mismo. O a cualquier otro niño. De la época. Cuando jugábamos con la consola. Y juegan igual. ¿Eh? Claro. Ellos cogen su mando. Se ponen a jugar. En cuanto aprenden. Como que el botón va para acá. Que luego hay mucho listo. Y dicen. Mira el niño. No sabe ni coger el mando. ¿Sabías tú? En su día. ¿Listo? Bueno pues. Ves al niño. Que en el momento que aprende los botones. Se pone a jugar. Y va aprendiendo poco a poco las mecánicas. Y se aprende a jugar. Como nosotros en la época. El niño es. Es un disco en blanco. ¿Eh? Igual que lo éramos nosotros en su época. Y está aprendiendo a jugar. Y eso es lo bonito. Sí. Eso es lo bonito. Se está repitiendo el mismo proceso. Que los que tuvimos la consola en su época. Vivimos en su momento. Se está repitiendo. Pero con niños de ahora. Y eso es lo que tendría que hacer más gente. Claro. Por eso digo. Todas las consolas deberían tener un Mariano. Y debería haber un Mariano en todas partes. Y para transmitir las cosas en condiciones. ¿Eh? No para hacer vídeos en internet. Es una mierda. Mira que basura. Lo tiro contra el aparel y lo rompo. No. Eso no está bonito. Bueno. Más cosas. Pues no caigo ahora mismo en nada. ¿Ya se ha acordado de algo mientras? No. No. Ya no me acuerdo. Sé que hay más cosas. Existen más cosas. Pero ahora mismo no me viene. Bueno. Estoy ahí. Pues desde luego. Por lo menos en las cositas estas. Hemos salido bien parados. Yo he encontrado varios juegos que he llevado bastante tiempo buscando. ¿Cuándo? Fíjate. El Dynamic Heavy de Master System. ¿Quién no iba a decir? Que sí. Que no. Será el de Tectoy. ¿Vale? Pero. O sea. El original. Pero que me da igual. Si es que Tectoy. A ver. Era licencia de SEGA. Pero también era un poco casero. ¿No? Ellos lo hacían allí en su fábrica. Y investigando ellos por su cuenta. Era una compañía. ¿Vale? Pero que era como todo un poco más. No era como si fuera SEGA o Nintendo. Una cosa grande. ¿No? Era un poco más. Familiar. ¿No? Y. Pues mira. Ese mismo espíritu que ponía Tectoy en sus juegos. Pues. Mariano lo ha llevado todavía más allá. Entonces. Pues mira. Que no nos va a quitar ni mucho menos de seguir buscando juegos originales de Master. Como podéis ver. Pero oye. Estos de Tectoy que son imposibles de encontrar. Que no hay manera. Que queréis un Sonic Blast. Pues. Probablemente. En unos meses. O en un año. Una cosa así. Allí en el puesto de Mariano. Podéis hacer con uno. Con un precio. Que no os haga arruinar. Y ya no solo eso. Es que es. Simplemente por el amor de Mariano. Merece la pena. Es que es eso. Es que. Tú puedes comprarle una Repro a uno en Ebay. Pero lo que ha hecho es destrozar un juego original. O sea. Lo ha abierto allí. Le ha metido el este. Y ya está. Pero. No. Es que. El Mariano lo ha hecho todo en su casa. Artesanalmente. La caja. El manual. La portada. El plástico de maíz. El plástico de maíz. Todo. Entonces. Pues eso artesanal. Yo le veo un manual añadido. Los juegos no pueden tener ese factor digamos artesanal de alguien que lo ha hecho con sus manos en su casa y tal. Porque son productos de comercio. Lo compras en una tienda. Fabricados en serie y tal. Pero mira. Ahora lo puedes tener. ¿Eh? Está bonito. Está bonito. Está bonito. Pues bueno. Ya está ¿no? Creo que sí. ¿Te has acordado algo más que no sea la fondue de chocolate? No. Estaba pensando en el telepizza. Uy qué caro es. Pero... Ya está. Ya está. Pues bueno. Creo que sí. Que no lo hemos pasado muy bien allí. Sí. Unos dos días. Y a ver. Habrá que repetir. La pena es que nos quedamos sin fondos. Sí. Totalmente. Porque aunque nos salieron muy bien de precios estos de aquí pues... Y nos quedaron allí algunas cosas que nos hubiera gustado pillar. Vimos algún cartuchillo Japo de 64 y de Super. Que por desgracia tuvimos que dejar allí. Y sobre todo en el puesto de 16 vida era que me da pena porque... Yo iba buscando juegos japoneses de Saturn específicamente. Y era prácticamente él era el único que tenía. Y me los estuve enseñando allí y yo quería haberme llevado alguno. Alguno porque estoy buscando el... Ahora juegos japoneses de Saturn. Y... Porque se nos fue el presupuesto en otras cosas. Pero bueno. A ver si podemos conseguir más cositas. Más dinero. Para próximas ferias. ¿Qué? Estuvimos hablando con Fran de Game World Collection. Que lo conocí por un parecido de puta madre. Siempre. Cuando vas a estar siempre se añade uno más al grupo. De estas personas interesantes que... Es flipante. Bueno pues. El otro más. O sea el... Otra enciclopedia de ese gandante. Y... Y muy bueno. Muy bueno. Pues eso. Que eso es para... Para eso son estas cosas. Para acercarse a la gente y... Y hablar de esas cosas y conseguir... Pues... Cosas tan chulas. ¿No? Bueno. Pues ya está. ¿Te acuerdas de algo más? Ahora mismo no. ¿No? Ahora mismo no caigo. Pues bueno. Ya queda un vídeo largo porque vas a empalmar también lo de la grabación al principio. Que a ver cuando se publica esto porque tardaré en editar eso. Sí porque como venimos de todo el fin de semana cansado y todo el rollo pues hasta ahora no hemos podido. Que esta semana yo creo que si subiremos ya vídeo normal el miércoles y... El viernes seguro porque el viernes vamos a subir el concurso. Vamos a hacer sorteo en directo. Bueno, en directo. No va a ser directo pero... Vamos a grabarlo y subirlo. Vamos. No va a ser un directo. Si no... Lo haremos aquí delante de la cámara el sorteo. Creo que hay. Y supongo que el miércoles subiré algo si puedo porque también tengo cositas que hacer. No sé si me dará tiempo. Pero en teoría... Teoría. Bueno, así que eso. Pues eso, que ya volvemos a salir por normal que ya está sana. Más o menos. Más o menos. Bueno, de la cabeza no. Eso nunca. Eso aquí no. Bueno, pues ya está. Yo me despido por mi parte y le dejo que ella cierre el vídeo. No tengo nada más que decir. Pues despídete. Pues eso, que espero que os haya gustado el vídeo. Que... Madrid Gaming Experience. Que a ver si el año que viene lo vuelven a hacer y nos vemos por allí. Etcétera, etcétera. Y ya está. Que hasta luego, Lucas. Hasta luego.